Hola, buenos días. Mi nombre es Mani León Oni Changó, director y fundador de Orientación Yoruba. Hoy quería hablarles sobre algo que se ha vuelto muy usual dentro de nuestras casas santorales. Y es un mensaje de reflexión hacia iguoros y aguoses. Inclusive, hacia los mismos ahijados. En muchas ocasiones vemos en Isle Ocha o en Isle Fa. Aquellas personas o aquellos ahijados. Que siempre están alrededor del padrino, lo adulan, casi que le montan un pedestal, porque padrino tú eres lo máximo. Y son personas que vuelven a rondarse, que se van ganando poco a poco la confianza del mayor. Y es bien visto por este babalocha o yalocha. Tenemos también los ahijados que le gusta investigar, le gusta aprender. Y basándose en el respeto y en la validación de la información. Hablan con su padrino, consultan alguna literatura relacionada con el tema. Y le dicen al padrino que fue lo que consiguieron. Yo llamo a uno el ahijado investigador, el ahijado que le gusta saber el porqué de las cosas. El ahijado que inclusive en muchos de los casos ayuda a crecer al padrino. Y el otro el ahijado que siempre está pendiente en decirte algo que te levante el ánimo. Pero con la finalidad de que tú siempre le prestes atención. El problema que dice, se enfoca es cuando estos tipos de ahijados tienen un choque. Normalmente el adulador es aquel ahijado que está pendiente que pasa y que deja de pasar en la casa santoral. Porque son personas que simplemente les gusta la religión, les gustan los orichas. Pero cuando le hablan de investigar, de buscar, ahí se aburren. Dicen, no, qué fastidio, ya va a empezar mi padrino con eso, yo no quiero investigar nada. Y en la gran mayoría de los casos estas personas que son las que le levantan el autoestima al mayor son personas un poco pudientes o con mejores recursos que el denominador común de los ahijados que puedan ver en la casa. Esto trae, tristemente, la preferencia de algunos religiosos en su casa santoral, convirtiéndolos en verdugos. ¿Por qué les digo verdugos? Porque normalmente cuando este adulador arma un chisme, porque eso no tiene otro nombre, dentro de la casa santoral, no tienen la capacidad de escuchar las dos partes. Es decir, la persona que armó el chisme y el involucrado. Sino que simplemente escuchan un solo lado de la versión de los hechos y sacan un veradicto. Señores, nosotros como mayores, iguoros y abuces, estamos facultados y tenemos el objetivo en nuestra casa de Ocha, I-O y Fa, tener el papel de juez de paz. Y para poder ser un juez de paz, tenemos que escuchar las versiones de ambos lados y llamar a la atención de quien se equivocó. Esto con la mejor intención de que se restablezca la armonía en nuestra casa santoral. Nosotros como mayores, tenemos que evitar que este tipo de situaciones creen incomodidad en nuestra casa santoral. Por las energías que se manejan a nivel emocional, espiritual, santoral, etc. No podemos permitir que nuestros ahijados entren en una competencia malsana. Que si van a entrar en competencia que sea por aprendizaje, que sea algo que los ayude a crecer, no separar y destruir. Lo otro también es que debemos tomar en cuenta que hay personas que tristemente son enviados a nuestras casas santorales. Con el único propósito de cumplir aquel dicho que dice, divide y vencerás. En ese aspecto como mayores tenemos que tener los ojos bien abiertos y tratar de identificar a esta persona y hacerla recapacitar. Porque al final es una persona que simplemente la están utilizando. Esa persona cree que está haciendo algo bien hecho porque lo mandó X o Y. Y resulta que no debe ser así. Recordemos que nosotros como mayores, tanto iguoro como voces, al frente de Olondumare, de Ifá y de La Hocha, tenemos una gran responsabilidad. Está en cada uno de nosotros, hacer uno bien en el trabajo. Y hacer bien el trabajo. Es tratar de evitar que estos escenarios se presenten en nuestra casa de Ochi y Fá. Parte de todo nuestro buen trabajo es orientar. Tenemos que tener presente que nosotros somos padrinos, madrinas. Si nos vamos al diccionario, la palabra padrino es padre chiquito o pequeño padre. Madrina, madre pequeña o pequeña madre. Y los padres y madres lo que hacemos es orientar. No podemos permitir, por ninguna circunstancia, convertirnos en verdugo de nuestros ahijados. Como tampoco los ahijados pueden crear en nuestra casa un ambiente incómodo solamente para llamar la atención. Que tengan un excelente día y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!